Hola chicos, buenos días. Bienvenidos a un nuevo video en donde el día de hoy tienen que poner mucha atención que les voy a revelar un secreto para hacer un molde bastante económico, bastante fácil de hacer y también un poco eco-friendly, ¿por qué no? Utilizando solamente cartón y cinta canela. Así es chicos, recuerden que en el mundo de la escultura tenemos muchos moldes. Los tradicionales son los moldes de silicón que nos pueden servir para infinidad de materiales como resinas, cera para después pasar la pieza a bronce, cera para velas, yeso, concreto, en fin. Y claro que existen las alternativas, pero las alternativas o los moldes en general siempre se deben de adaptar al proyecto que estemos haciendo. Bien, estos moldes son principalmente para piezas geométricas, sin embargo contamos con la ventaja de que podemos hacer el vaciado con diferentes materiales, resinas, yeso, concreto, en fin. Sin más que decir, vamos a comenzar. Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Lo primero que tenemos que verificar es que nuestra área de trabajo esté plastificada y nivelada. En estos casos esto es muy importante ya que estamos haciendo figuras geométricas y queremos que estas nos queden uniformes. Después vamos a plastificar nuestra base. Esto de plastificar sé que se puede escuchar como algo muy sofisticado, pero es un proceso sumamente sencillo. Esto consiste en simplemente cubrir de plástico alguna superficie, en este caso una tabla de madera. La madera no tiene que ser una madera muy cara, muy fina, puede ser una madera bastante económica, por ejemplo el MDF, pero sí es requisito que sea una madera gruesa. Y para plastificarla nos vamos a ayudar de plástico contact, por ejemplo el que se usa para forrar libros, o de simplemente cinta canela que fue lo que hice. Vamos a darle tres capas más o menos de cinta canela, ustedes pueden ponerle cuatro, pero pues con tres es suficiente. Y esto de plastificar, ¿por qué es necesario? Pues bueno, porque la mayoría de estos materiales no se adhieren al plástico y cuando estén totalmente secos los podemos despegar sin problema. Teniendo nuestra tabla lista vamos a hacer las paredes de nuestro molde. Para esto podemos usar tablas de madera plastificadas, pero como yo les prometí un molde de cartón, pues vamos a forrar efectivamente tiras de cartón. Puede ser un cartón reciclado, no tiene que ser nada fino, pero es muy importante que sea cartón sólido. Cartón que sí esté un poco grueso para que la figura no se nos vaya ni a pandear ni a deformar. Vamos a darle unas buenas dos capas de cinta canela para que no haya ninguna parte que se pegue a la resina o al material que estemos utilizando. Y vamos a trazar nuestra figura. En este caso yo hice esta figura de aquí que está un poco más abstracta, pero ustedes pueden hacer algo menos rebuscado. Y vamos a colocar estas paredes contorneando esta figura. Para este proceso yo les recomiendo ayudarse de una escuadra para asegurar que las paredes queden parejas, que queden derechas. Y algo que va a ser indispensable en este proceso es el silicón de tubo. Porque con dicho material es como vamos a juntar nuestras paredes. Es muy importante que no nos vaya a quedar ni un hoyito ni una grietita, porque por ahí materiales líquidos, por ejemplo la resina, pues se pueden filtrar con mucha facilidad. Y para quitar el exceso nos podemos ayudar de un pedacito de cartón o alguna credencial. Esperamos a que el silicón esté totalmente seco. Esto es un proceso de 24 horas más o menos, pero como aquí no estamos aplicando una capa tan gruesa, pues pueden esperar unas 2-3 horas. Todo depende del material y también depende mucho del molde. Y ahora ya tenemos nuestro molde, es momento de hacer nuestro vaciado. Como mencioné anteriormente, yo voy a hacer un vaciado en resina epoxi. Este proceso, vaya que fue un proceso, ya que este trabajo es un encargo. Y pues bueno, se hizo por capas, se realizó un encapsulado. Todo para que se vea así de dinámico, así de colorido y así de divertido. Recuerden que tengo un video sobre ello. Y ahora vamos a esperar a que nuestro material esté totalmente seco. Como podrán ver, este molde aguantó sin problema el calor de la resina. Y esta en ningún momento se filtró. Cuando la resina esté totalmente seca, vamos a desmoldar. Esto lo podemos hacer con muchísima facilidad, ya que no es difícil romper el silicón y pues no es difícil doblar el cartón. Lo podemos hacer perfectamente con la fuerza de nuestras manitas. Para este trabajo, como para muchos de los que seguramente ustedes van a hacer, si utilizan esta técnica, pues vamos a necesitar lijaje. En este caso, para devolverle el brillo a la resina epoxi, pues yo tuve que lijar varias veces con varios números de lija roja y muchos números de lija de agua. Y también porque decidí redondear ciertas partes. Se los explico para que ustedes no les saque de onda el decir, bueno, ¿y cómo le hizo para tener esas partes redondeadas? Pues bueno, eso sí fue parte del trabajo de lija. Y así de fácil y económico es trabajar con los moldes de cartón. Pero ahora, ¿cuáles son sus ventajas y sus desventajas? Pues bueno, ventajas, que es un molde sumamente sencillo de hacer, no te lleva mucho tiempo y también lo puedes hacer con materiales reciclados. Es bastante barato. Segunda ventaja, este método te va a sacar de apuros, sobre todo cuando tú necesitas una forma muy específica y no encuentras un molde así en el mercado. Pues bueno, el hacerlo tú mismo te va a ahorrar mucho dinero y mucho tiempo. Tercera ventaja es que es algo muy funcional. Si tú te aseguras que no se filtre la resina o cualquier otro material, esto claro, utilizando un silicón de tubo, pues bueno, te puede aguantar perfectamente y la figura va a quedar intacta. Ahora vamos con las desventajas. Pues bueno, primero que estamos limitados solamente a ciertas figuras, no podemos hacer algo como muy detallado, muy figurativo. Segunda desventaja, este molde tiene muy poco tiempo de vida. Es probable que si quieres hacer una segunda réplica, esto ya no sea posible porque el molde se destruye para sacar la pieza. Y también es muy probable que como es cartón, pues este se doble o se deforme con mucha facilidad. Pero bueno, chicas, esto ha sido todo por el día de hoy. Si les gustó este video, recuerden que es muy importante darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Sobre todo activar la campanita de notificaciones y picarle al botón de unirse al lado del botón de suscribirse. Si están interesados que deberían en entrar a nuestro selecto grupo de miembros para tener videos exclusivos súper bien explicados. Y pues nada amigos, nos vemos la siguiente semana. Chau!